¿Ya eres cliente de Smart ISP? Este video es para ti. Tenemos una nueva opción pensada para ti. Ahora podrás elegir entre dos tipos de facturación, facturas combinadas o facturas individuales. Te lo explico de forma sencilla. Factura combinada, la actual, si tienes clientes que tienen dos o más servicios, el sistema genera una sola factura que incluirá el valor de todos los servicios. Esto significa que tu cliente tendrá que pagar el monto total para evitar el corte de todos los servicios. Como ya sabes, este método es el que usamos por defecto y en este momento estás en esta modalidad. Ahora veamos la nueva opción que tenemos, que es facturación individual. Si eliges esta opción, se generarán facturas separadas para cada servicio. Así, los cortes se harán de manera individual, solo afectando al servicio que no se ha pagado. ¿Cómo puedes configurarlo? Es muy fácil. Vamos a Sistema, luego a Configuración y aquí seleccionamos facturas. Lo primero que vamos a revisar es esta nota. Aquí puedes ver que nos indica que debemos cambiar el tipo de facturación antes de que se generen las facturas. Por ejemplo, si la fecha de facturación la tenemos el día 1 de cada mes, tendremos que hacer el cambio el 31 del mes anterior para asegurar un buen rendimiento. Seleccionas en Individual, lo guardas y listo, se guardó correctamente. ¡Listo! Así que ahora tienes el control total sobre cómo gestionar tus servicios con Smart ISP. Si tienes alguna duda, recuerda que en la descripción de este video te dejo nuestras redes sociales. Recuerda darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!